Continuamos en la 48 edición de la Fira del Libre de Valencia y ha llegado el momento de hablar con Rafael Chirves para presentar su última novela, En la orilla, una interesante novela con el trasfondo de la crisis económica que ha sido publicada por Editorial Anagrama. Rafael, bienvenido, un placer. Muchas gracias. ¿Qué cuenta En la orilla? Yo que sé. Yo que sé. Yo que sé. Bueno, si Crematorio contaba nuestro estado de ánimo en la época del pelotazo, esta cuenta nuestro estado de ánimo en la época de la depresión. Es una novela, digamos, el eje central sería alguien a quien le han quitado una carpintería, se la han embargado, pero en realidad es una novela muy digresiva, digámoslo así. La intención es ser un pulpo que saque patas en todas las direcciones, porque lo que pretende, ambiciosa y tontamente a lo mejor, es contar el tiempo actual. Se habla un poco de todo, lo mismo, se habla de gastronomía, que de vinos, que de terrorismo islámico, que de crisis, de prostitución, emigración... La novela va un poco en todos los frentes, sí. Todo por un cadáver en el pantano de Olva. Sí, aparece un cadáver que no tiene más importancia que a lo mejor engañar un poquito al lector en la primera página para que se crea que ese cadáver es muy importante. No lo es. Tiene casi más importancia el pantano que el cadáver, porque el cadáver es uno más en ese pantano, que es un poco mientras que la primera línea de playa ha sido la agitación, el ladrillo, la modernidad, las discotecas, detrás está el marjal, en el que parece que no ha ocurrido nada, que mantiene su pureza, pero que de alguna manera ha ido recogiendo todas las miserias de las distintas épocas, desde los maquis de la posguerra, hasta los hambrientos de esa misma época, hasta la suciedad que se tiraba como lugar para enterrar las cosas, y en la actualidad, pues, lugar incluso que usan las mafias para tirar las armas con las que han cometido algún crimen o algún vehículo del que quieren deshacerse, ¿no? Un paradigma. Pero esa Sierra Baja, esas Zonas Pantanosas, también es recurrente. Ahora me viene a la cabeza a Terra Baixa de Guimerá, que es lo mismo. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Da mucho de sí las Zonas Pantanosas para ser simbólicas? Pues, fíjate, cuando empecé a escribir la novela, lo único que tenía claro era el pantano. Tenía claro que tenía que ser lo que ha estado detrás, lo que no ha entrado, digamos, lo que en apariencia no ha formado parte del intercambio, no ha formado parte de lo comercial. Y me parecía que eso reflejaba muy bien el momento actual en el que de repente parece que volvemos a lo que ha estado siempre. Si uno rasca un poquito en la vida cotidiana, de repente descubre que toda esta modernidad, que aparente, no ha desaparecido. No ha desaparecido lo viejo. Es decir, que oyes comentarios, siguen siendo igual de machistas, igual de racistas, igual que hace 40, 50 años. Y entonces, al romperse la burbuja aparece una realidad que había, un sustrato que había, era lo que me atraía del pantano. Y luego, bueno, pues es verdad que tiene muchos significados literarios. Lo que pasa es que eso no debe decirlo el autor, porque si alguna cosa tiene la literatura, es la capacidad para sugerir. Dicen, ¿qué quiere decir el símbolo del pantano? Bueno, pues entonces, en vez de hacer eso que llaman polisemia, que es abrir el libro, lo encierras en un cuarto, ¿no? De tal forma, la percepción es libre. Ahí voy. Esa es la gracia de la literatura. Con tus novelas estás construyendo un fresco de la historia reciente de España. ¿Te sientes un poco balsáquia, la comedia humana? Bueno, ya quisiera el gato lamer el plato. No, yo creo que si estoy construyendo un fresco es a mi pesar, porque nunca me he planteado, voy a contar los episodios nacionales, contemporáneos. Yo creo que cada libro ha salido de una pulsión muy inmediata. Pues, por ejemplo, cuando decían, es que él está escribiendo de la España de posguerra, con la buena letra. Pues, de repente, era los años 89, 90, que es cuando lo escribí. La novela salió en el 92. Expo de Sevilla, Olimpiadas de Barcelona, Madrid Capital Cultural, Viva Europa, la modernidad, la movida, etc. Y, de repente, yo me di cuenta que se estaba olvidando todo lo que habían sufrido nuestros padres, y siempre digo que escribí la buena letra con una especie de pila voltaica donde guardara esa energía y que no se perdiera eso que parecía que la modernidad iba a arrasar para siempre. Luego, llegó la época de la memoria histórica, recientemente. Pues, era al revés. Me sentía absolutamente incómodo con esa memoria histórica supuesta, tan manejada a la medida de los intereses del votante o de los votos. Bueno, pues, Crematorio responde un poco a eso, ¿no? Es decir, vamos a ver quiénes fueron los que hicieron la transición. Resulta que todo aquello fue una gran traición, porque ya estaba eso también presente en los disparos del cafador. Es decir, si el hijo de la buena letra, que es la mujer republicana y tal, traiciona porque accede al poder, algún tipo de poder, el hijo de los disparos del cazador, que es el fascista, digamos así, también lo traiciona, porque accede a ese mismo tipo de poder, ese espacio que fue la transición, que era la gran oportunidad. Es decir, de repente, la gente se encontraba con que podía pasar de ser un fontanero de barrio a tener un despacho en un ayuntamiento o en un ministerio. Nunca ha habido una etapa con ese movimiento social tan rápido y tan vertiginoso, ¿no? Aquello de que España es el país donde más dinero se puede ganar en menos tiempo, ¿no? Que decía el ministro socialdemócrata Sol Chaga, ¿no? Es decir, que todos los libros míos han salido siempre de un malestar entre lo que era, digamos, lo de uso común y lo que yo pensaba. ¿Qué grieta me separaba de mi sociedad, de lo que tenía a mi alrededor? ¿Por qué a mí no me hacía feliz lo que a ellos les hacía felices? ¿O por qué a mí no me complacía ni me parecía explicación suficiente lo que a ellos les parecía explicación suficiente, no? Y hasta la fecha ha sido así, ¿no? Porque de alguna manera en La Orilla, que es un libro bastante más pesimista porque con la edad no se vuelve uno más optimista porque el porvenir no parece tan brillante como lo que ya ha pasado, vuelvo a lo mismo, ¿no? De alguna manera es un libro que yo creo que va contra todo lo políticamente correcto. Todas las opiniones que se van dando en cada uno de estos terrenos que te digo son bastante demoledoras y a veces incluso un poquito descabelladas, ¿no? Cuando alguien, algún crítico dijo que no se busque humor en este libro, yo creo que es al revés, que es un humor. Pues fíjate, hace poco me volví a leer El Criticón de Gracián, que no lo había leído, pues yo creo que hacía 40 años, ¿no? Y de repente me identificaba mucho el tipo de humor de este libro con el humor ese negro de Gracián, que parece que va muy en serio y te mueres de risa con él, ¿no? Bueno, pues por ahí va el libro, yo qué sé. Pero esas son las percepciones. Esas son las percepciones. Ahí voy, ahí voy. Lo que sí que es cierto es que dentro de unos años, imagino, porque no se visita mucho la historia reciente en este país, a los escritores les cuesta poco visitar esa historia reciente. Pero sí que es cierto, se dice, si quieres saber algo de la guerra civil, lee las novelas de Maxao, lee los cuentos. Nos pasará dentro de unos años para saber lo que es la historia reciente de España, leer las novelas de Chile. Bueno, eso sería estupendo, pero no estoy yo tan seguro. No, los tiempos cambian, los gustos cambian. Pues fíjate, cuando salió La Buena Letra, era una minoría la gente que pensaba así. Y la mayor parte de la gente o no le interesaba eso o se escandalizaba. En cambio, esta novela, de repente, tiene un éxito que a mí me mosquea, porque todo el mundo está de acuerdo. Es decir, han cambiado los tiempos y ahora parece que todos estamos indignados. Todos ponemos en cuestión la transición, la monarquía, la política, tal, tal. Y entonces me dan ganas como de frenar y decir, para un poquito, ¿no? Porque no basta con estar indignado. Hay que saber hacia dónde se indigna uno y por qué se indigna uno. Porque la indignación, así sin más, tiene derivas muy raras. O sea, Frank Biberkopf, el de Berlín Alexander Plath, es un indignado a su manera. Es decir, es una carne de nazismo, ¿no? Y yo creo que una indignación sin formación política, sin una visión del mundo más o menos coherente, en realidad es un peligro. Es decir, no sé si son más peligrosos a los que queremos echar o los que quieren entrar. Fíjate que yo los he puesto tibios a los que quiero echar, ¿no? Es una manera de dar soluciones. Bueno, no, mira, yo siempre digo que los escritores no somos ni curas para prometer el más allá, ni nada. Ni psiquiatras para consolar y que te reconcilies contigo mismo, ni político para prometerte el más acá. Es decir, yo intento contar lo que veo desde el punto de vista en que lo veo. Si me equivoco, me equivoco yo. Y lo que sí es verdad es que las novelas, como el otro día decía... No, no era él. Eso leí en una cosa que sacaba Goitisolo sobre la novela. Luis, sí. Que dice, claro, la novela tiene una verdad indiscutible. Y es que si el libro está bien hecho, tiene esa verdad. No le pasa como a la ciencia, que tiene que estar negando la teoría anterior para apuntar una nueva. O a la historia, que está reconstruyéndose perpetuamente, o a cualquiera de las actividades, ¿no? No, ahí, Ana Karenina tiene una verdad que está ahí y está ahí. Y yo qué sé, y los libros de Maxau tienen una verdad que están ahí. Y, bueno, será su opinión, será lo que sea, pero han hecho creíble un discurso, ¿no? Y aquí está la verdad de Rafa Chirves en la orilla, por lo menos. Bueno, no sé si tiene verdad o discurso. Lo pretende, lo busca. Verdad o discurso. De momento nos quedamos con ella, nos quedamos con ese microcosmos que es el pantano de Olva, y con todas esas lecturas sobre la crisis. Rafael Chirves, ha sido un placer. Igualmente. Haber conversado contigo. Gracias por tus libros. Venga, gracias a ti.